Señor, Tú me llamaste a limpiar las heridas a cantar en tus plazas que eres tú fuente de vida a romper con las cadenas a lutar por la esperanza sin importar las caídas porque siempre habrá un nuevo día Señor, Tú me llamaste a limpiar las heridas a cantar en tus plazas que eres tú fuente de vida a romper con las cadenas a luchar por la esperanza sin importar las caídas porque siempre habrá un nuevo día un nuevo día un nuevo día un nuevo día saludo a mis hermanas con las que voy a compartir este espacio y este caminar en la plena oración y en la plena necesidad de servirnos en esta la fe católica sean todos bienvenidos y no olviden compartir estos espacios de su emisora Sanate Tú la emisora de la fe sean todos bienvenidos y qué maravilla este alimento espiritual que a diario nos regala este espacio tan maravilloso que son los santos y santas del Señor hoy con la santa Santa Inés de Bohemia sean todos nuevamente bienvenidos es una alegría mis hermanos nuevamente encontrarnos con cada uno de ustedes le doy la bienvenida a este gran espacio del santo del día hablando hoy con el corazón sintiendo los pasos de la santidad en cada uno de nosotros saludo a mis hermanos que estamos aquí en esta bendita emisora para compartir con cada uno de ustedes queridos hermanos sean todos bienvenidos a nuestro espacio de oración del santo del día donde el Señor nos habla directamente al corazón a través de un testimonio y nos permite darnos cuenta que es posible en nuestra vida alcanzar la santidad y que este tiempo de cuaresma que estamos viviendo nos sirva para apartarnos de todo aquello que nos impide alcanzar el cielo que hoy el Señor abra nuestros ojos nuestros oídos para recibir ese mensaje que Él tiene preparado a mis hermanitos un saludo también especial con los que compartiré este espacio de oración que el Señor nos regale su Espíritu Santo para transmitir lo que Él quiere un abrazo para todos y dámosle a ese Espíritu Santo a ese paráclito a ese abogado defensor y consolador que nos entregue a Dios el Espíritu Santo de Dios se haga presente en estos momentos qué maravilla iniciar por toda esta voluntad de caminar entreguemos esta voluntad de servirnos con el Espíritu Santo que se exprese en estas jornadas de oración de la emisora de Sanate Tú en este agradecimiento por ver un nuevo caminar con el Espíritu Santo en este nuevo santo con el que nos congratulas con los que nos congracias con lo que nos haces vivir esa voluntad que todos juntos Señor nos unamos en este momento para manifestar esa grandeza de estos santos del Señor tómanos Espíritu Santo para vivir esta gracia para endulzar nuestros oídos con esa voluntad que el Espíritu Santo nos va a tomar como instrumentos de evangelización como personas que vamos a hablar que vamos a expresar lo más puro de nuestro corazón en el amor en el sentimiento Dios creador tú que enviaste ese Espíritu Santo a este paráclito abogado defensor que sople desde los cuatro vientos que en verdad nos ayude a perdurar en este caminar que broten esas palabras en mis hermanas en mis personas que nos vamos a entregarnos al Señor que broten palabras de entendimiento palabras de bálsamo como un bálsamo que estén a mi alrededor que edifiquen que consuelen que produzcan entusiasmo Espíritu Santo para que esa persona que hoy está en este momento escuche esta verdad escuche la verdad de la palabra de la vida de la reflexión la medición estas palabras de bendición que nos da abundancia que es un bien espiritual estos santos y santas del Señor que nos congracian en recordar que tú eres grande en toda tu majestad ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María y del Sacratísimo Corazón de Jesús ilumínanos y santificanos y danos esa paz espiritual así sea amén marzo 2 santa inés de bohemia inés hija del rey de bohemia y de la reina constancia hermana de andrés primero rey de hungría nació en praga en el año 1211 en 1220 prometida en matrimonio a enrique séptimo hijo del emperador federico segundo fue llevada a la corte del duque de Austria donde vivió hasta el año 1225 manteniéndose siempre fiel a los deberes de la vida cristiana rescindido el pacto de matrimonio volvió a Praga donde se dedicó a una vida de oración más intensa y a obras de caridad después de madura reflexión decidió consagrar a Dios su virginidad a través de los franciscanos que iban a Praga como predicadores ineterantes conocido a la vida espiritual que llevaba en asis la virgen clara según el espíritu de san francisco quedó fascinada y decidió seguir su ejemplo con sus propios bienes fundó en Praga entre 1232 y 1233 el hospital de san francisco y el instituto de los cruciferos para que lo dirigieran al mismo tiempo fundó el monasterio de san francisco para las hermanas pobres o damianitas donde ella misma ingresó el día de Pentecostés del año 1234 profesó los votos de castidad pobreza y obediencia plenamente consciente del valor eterno de estos consejos evangélicos y se dedicó a los a practicarlos con fervorosa fidelidad durante toda la vida la virginidad por el reino de los cielos siguió siempre siempre el elemento fundamental de su espiritualidad explicando toda la profunda afectividad de su persona en la consagración del amor indiviso y esponsal a Cristo el espíritu de pobreza que ya lo había inducido a distribuir sus bienes a los pobres la llevó a renunciar totalmente a la propiedad de los bienes de la tierra para seguir a Cristo sobre la orden de las hermanas pobres el espíritu de obediencia la condujo a la a conformar siempre su voluntad con la de Dios que descubría en el evangelio del Señor y en la regla de vida que la iglesia le había dado trabajó junto con Santa Clara para obtener la aprobación de una regla nueva y propia que después de confiada confiada espera recibió y profesó con absoluta fidelidad constituida poco después de la profesión abadesa del monasterio conservó esta función durante toda la vida y la ejerció con humildad sabiduría y celo considerándose siempre como la hermana mayor amó a la iglesia implorando para sus hijos los dones de la perseverancia y la fe y la solidaridad cristiana se hizo colaboradora de los romanos pontífices que para el bien de la iglesia solicitaban sus oraciones y su mediación ante los reyes de bohemia sus familiares amó a su patria a la que benefició con las obras de caridad individuables y sociales y con la sabiduría de sus consejos encaminados siempre a evitar conflictos y a promover la fidelidad a la religión cristiana y de los padres en los últimos años soportó inalterables los dolores que afligieron a ella a la familia real al monasterio y a la patria murió santamente en su monasterio el 2 de marzo de 1282 bien hermanos acabamos de escuchar este testimonio de santa inés de bohemia esta mujer que fue llamada por dios desde muy temprana edad y que sintió en su corazón el deseo de entregarle su cuerpo su alma su servicio su fidelidad a dios especialmente ese voto de castidad de conservarse virgen para el señor de casarse y de unirse plenamente a él para poder servirle a los más necesitados y este es un ejemplo un testimonio muy bonito maravilloso sobre todo en este tiempo donde es difícil que podamos encontrar de pronto vocaciones con ese deseo de consagrarse plenamente al señor y santa inés lo sintió en su corazón fue obediente fue dócil al espíritu santo y se entregó por completo a dios y bueno el señor hizo su obra a través de ella a través de su servicio a través de ese desprendimiento de los bienes materiales de poder ayudar a esas personas pobres que quien tenían en su corazón la necesidad también de acercarse a dios y bueno que hoy cada uno de nosotros podamos interiorizar en nuestro corazón cual ha sido el llamado que nos ha hecho el señor a que nos llama al señor a que debemos eh desprendernos de que debemos desprendernos que debemos ofrecerle al señor como ese sacrificio para que nuestra fe sea aprobada para que nuestra fe aumente para que podamos vivir coherentemente con lo que el señor quiere de cada uno de nosotros que este testimonio de santa inés nos lleve a darnos cuenta que necesitamos realmente vivir unidos al señor porque al estar unidos a dios él se va revelando y nos va haciendo sentir en nuestro corazón eh cual es el camino que debemos seguir que es lo que debemos emprender y de que manera lo vamos a ir haciendo no se todo de alguna manera tenemos ese deseo de de agradarle a dios pero muchas veces no sabemos de que manera donde servirle y bueno lo primero es hacernos pequeños hacernos como niños para poder eh comprender que muchas veces el señor no nos pide nada digamos exagerado sino pasos sencillos pasos contundentes y especialmente que sean con amor que podamos encontrar cada uno de nosotros ese camino de servicio de santidad que podamos experimentar en nuestro corazón el amor y la manifestación de dios en nuestras vidas que podamos ser dóciles a lo que el señor quiere de cada uno de nosotros que dejemos de pensar como piensa el mundo y que podamos alcanzar lo bueno lo agradable lo perfecto lo que día tras día el señor va colocando en nuestras vidas que podamos ser esos instrumentos de paz que podamos ser esos instrumentos de reconciliación y ahí empezamos esa misión desde nuestras casas desde nuestros hogares poder ser esos testimonios de que el señor vive en cada uno de nosotros y que este testimonio de santa inés nos permita darnos cuenta que sí que es posible seguir a dios que es posible sembrar en nuestros niños la semilla de la fe y que esa semilla pueda dar frutos hoy especialmente cuando la pandemia nos tiene un poco encerrados el señor sale a nuestro encuentro de muchas formas para también para hacerse presente en nuestras vidas y hacernos sentir que no es posible caminar sin él que la vida con él es más llevadera y que en este caminar vamos a tener momentos de dificultad de prueba pero que él siempre camina a nuestro lado que no nos abandona que él siempre sale a nuestro encuentro y que es importante que nos mantengamos firmes fieles perseverantes constantes en lo que hagamos sea poco o mucho que lo hagamos con amor con entrega con sacrificio y el señor recogerá nuestro servicio recogerá nuestra ofrenda agradablemente que el señor nos conceda la gracia de su amor y de poder encontrarnos día tras día con él gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos amén santa inés de bohemia que maravilla la historia de esta santa la necesidad de construirse en oración de llevarse en convivencia de mantenerse siempre fiel a esas deberes de una vida cristiana y eso es lo que nos está faltando mucho hermanos fidelidad con el compromiso cristiano nos falta bastante para hacer ese compromiso necesario de que en verdad podamos sentir y profesar las necesidades de caminar con el señor y precisamente esta santa en pleno siglo 13 decimotercero el siglo principal donde pues vemos toda esta cuestión con enrique séptimo lo que llevaría después esa historia dura de la reforma protestante con el sucesor de enrique séptimo enrique octavo y precisamente esta fidelidad que nos da en la convivencia en obras de caridad en consagrar a dios su más pura fidelidad eso es lo que nos falta fidedigno fidedigno esa va a ser la palabra que vamos a escuchar el día de hoy que es digno de ser creído que se merece crédito ese es el señor es un ser fidedigno se merece toda esta voluntad de construirse en la presencia del señor dirigirse en la convivencia plena y en la espiritualidad cristiana para para vivir plenamente el valor eterno de su fraternidad ese ser fidedigno nos está dando una convivencia necesaria para sanar las consecuencias que nos aflora a veces en un pecado permanente que no nos permite crecer espiritualmente que nos falta ese evento fundamental para llegar a esa espiritualidad así como esta santa lo hizo en su momento teniendo esa voluntad de estar afectivamente en el amor en esa cuestión indivisa indivisa también es una palabra que podemos descatalogar el día de hoy es que no se divide en ninguna parte es una unidad una sola unidad el amor de dios el amor esponsal también nos dice la palabra del día de hoy la reflexión de lo que nos está dando es un amor esponsal en un fin del matrimonio es un don el compromiso matrimonial como se le puede entender pero plenamente ella lo hace en consagración a nuestro señor da una voluntad de distribuir la bienaventuranza de ser una persona santa de obediencia de la voluntad de descubrir en el evangelio del señor esa vida cristiana de una iglesia que necesita vivencia espiritual que necesita una convivencia necesaria para dar humildad sabiduría y siempre estar plenamente en oración y veamos el nombre de santa inés que no hemos reflexionado el sentido etimológico de su nombre santa inés de bohemia qué maravilla muchas santas con este santo nombre nos recuerda en la voluntad de que esta princesa recordemos pues de bohemia precisamente hungría lo que conocemos hoy como hungría es para construirse el caminar con una necesidad plena en atención a las personas que más necesitaban Praga lo que hoy es República Checa o Chequia como se le llama hoy en día a ese país Checoslovaquia como pues digamos aquí la mayoría conocieron a ese país qué maravilla construirse con esta abadesa también tenía ese cargo eh ocupado de una abadesa porque es una veneración de la santa iglesia que es buscar fulminantemente la obra espiritual sentir el compromiso estar en el servicio luchar por la fe por construirse con una voluntad de caminar con el Señor de al monasterio un convento donde también residían frailes franciscanos donde estaban monjas clarizas que trabajaban en ese hospital para atender los enfermos y es esa propiedad en un miembro de esta como monja entonces abadesa y se convierte en abadesa en encargarse en asistir a los más pobres a pleprosos mendigos estar en el servicio y la correspondencia de ayudar a los que más necesitan un trabajo con un grupo laico una formación con una necesidad en una autoridad que nos da el día de hoy esta santa que deja enrique séptimo precisamente enrique séptimo que pues lastimosamente tenemos que saber un poco la historia de todas esas sucesiones de toda esa convivencia de todo lo que iba a conllevar toda esta eh manifestación de un santo de una princesa bohemia que nos da una atención espiritual un servicio de comunicación y la redención para llevarse con la voluntad de caminar en la conversión en la necesidad ¿quién me recuerda a esta santa? a San Wenceslao de bohemia el patrono de república checa y pues eso lo reflexioné el 28 de septiembre ya pasó ya un tiempo pero este patrono de la nación checa me está recordando esa festividad de que es un país santo un país que puede congratularse conllevar a un mensaje de conversión así como santa Inés de bohemia ambos terminan con bohemia que maravilla nos da ese caminar y ese sentido de conversión así sea amén esta gran santa santa Inés nos enseña en su gran testimonio especialmente el desprendimiento del dinero porque era hija de reyes tenía dinero pero no le impidió acercarse a dios hoy en día lo que más molesta al hombre de estos tiempos es tener dinero porque se olvidan de dios que es el dueño del oro y la plata y a veces idolatramos más el dinero que a dios entonces no ponemos a dios en primer lugar sino el dinero el dinero no es que sea malo es el modo como lo debemos emplear el señor nos da esa fuerza de poder saber que en primer lugar tenemos que tenerlo a él así como santa inés lo eligió a él ella tenía votos para el matrimonio estaba comprometida pero cuando se siguió enamorando de dios prefirió a dios prefirió ofrecerle a dios su virginidad y seguir a dios de verdad que es algo maravilloso enamorarse uno de dios es algo bello y seguir luchando por nuestra santidad mis hermanos también hay esos franciscanos que llegaron a predicar mire el testimonio es primordial el testimonio de unos sacerdotes de unos misioneros que llegaron ella vio que ellos estaban enamorados de dios y que hizo ella seguir ese camino seguir ese testimonio que ellos les daban por eso mire el gran valor que tiene un testimonio de vida mis hermanos demostrar a dios a veces no es tanto con el hablar sino mostrarlo con nuestros actos con nuestro modo de vivir para que los demás se enamoren de esa hermosura de dios de ese padre misericordioso que nos ama así estemos en el pecado que estemos él nos ama ha dado la vida y la sigue dando por cada uno de nosotros mis hermanos por eso mis hermanos cada uno que está ahí en sintonía de esta bendita emisora si está en ese caminar en cristo mostrémoslo mis hermanos que nosotros vayamos a una eucaristía y lleguemos con esa felicidad con ese amor con nuestros hijos con nuestro esposo nuestro entorno con nuestros vecinos dígamosle al señor que nos ayude que no es fácil porque el vecino de pronto nos insulta porque nuestro esposo de pronto está bravo o también insulta que nuestro hijo nos responde mal su merced es ármelo háblele con amor dale de ese amor que el señor te ha dado a ti dale ese amor a tu esposo dale ese amor a tu vecino dale ese amor a su hijo el señor te dará también ese amor hermoso cuando uno empieza a recibir el amor de cristo tenemos que seguirlo dando también mis hermanos para poder luchar por esta santidad santa inés siguió luchando en ese caminar atrayendo gente hacia la iglesia católica miren mis hermanos siempre lo he dicho en cada reflexión que el seguir a cristo no es fácil pero es el mejor camino que podemos estar a veces uno le dice a la gente sigue al señor síguelo pero la gente como que no cree como que no esto no tiene razón de ser eso no sirve para nada es como cuando uno les dice oiga haga este número que se gana se va a ganar la lotería y usted no lo hace y al otro día lana el premio así es el camino con dios hermano síguelo ese premio que tú te vas a ganar es grande es poderoso ese premio que estamos luchando no se nos va a acabar es eterno mis hermanos vamos a tener una batalla claro acá en la tierra una batalla de pronto con nuestras familias con nuestro entorno pero esa corona que nos espera no se va a machitar no se va a acabar mis hermanos sigamos luchando por nuestra santidad santa inés luchó en medio de su enfermedad ese dolor que ella sentía se le ofrecía a jesucristo y nosotros estamos ofreciendo algún dolor o nos estamos llenando de pasas apenas nos duele la cabeza ofrezcámosle por nuestros pecados por nuestra conversión por nuestra santidad al señor ese dolor de cabeza ese dolor de piernas ese dolor de brazos tantas cosas hermanos que hay que ofrecer que no me gustó no me gusta lavar la losa la voy a ofrecer por amor a Dios lavar esa losa porque siempre me toca a mí nosotros que somos amas de casa nosotros tenemos que tender todos los días las camas tenemos que barrer tenemos que hacer el almuerzo la comida no es porque siempre me toca a mí es por amor de Dios que tenemos un techo que tenemos una comida que tenemos una familia que nos quiere que tenemos un Dios que nos ama que alegría mis hermanos por eso el luchar por la santidad es algo de alegría no es algo triste no pues yo estoy enfermo y yo no puedo y entonces empieza la queja avanza y yo quejeme que me duele la cabeza que me duelen los pies que me duele todo no señor dame la fuerza que yo pueda ofrecerte este testimonio este dolor este testimonio de vida a mis hermanos por eso Santa Inés es un testimonio hermosísimo para cada uno de nosotros mis hermanos Padre Santo te alabamos te bendecimos te glorificamos y te damos gracias por la vida Señor porque siempre ha estado presente en nuestra historia gracias por habernos llamado por habernos elegido y por darnos una vocación a la cual cada uno de nosotros te hemos dado una respuesta te queremos pedir Señor que nos fortalezcas que nos llenes de tu gracia para poder seguirte para poder perseverar porque muchas veces somos débiles porque muchas veces queremos renunciar a todo Señor necesitamos de tu gracia de tu amor que siempre estés presente en nuestras vidas para poder hacer todo conforme a tu voluntad entregamos hoy nuestra mente y nuestro corazón para que los tome Señor y que podamos ser dóciles dóciles a tu llamado dóciles para ti en todo momento te consagramos nuestra vocación de padres de laicos de hermanos de hijos para que nos ayudes cada día a ser similares a tu hijo Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén madre preciosa madre santísima tú siempre dulce siempre virgen santa maría madre de dios y madre de la iglesia asunta al cielo tú que conferiste a esta hija tuya para ayudarnos a convertirnos en la fe para disponernos en oración y de encontrarnos en el camino necesario de sanar nuestras heridas espirituales de llevar ese espíritu de pobreza un espíritu de castidad de obediencia aunque no hagamos esos compromisos tú le ayudaste a esta santa a salir adelante para cuidar a todos los enfermos de república checa en aquellos momentos pues el reino de bohemia por eso te pedimos humildemente para que intercedas por las peticiones de todos los enfermos y para que guardies a todos los habitantes de ese país principalmente con pues en conjunto con san wenceslao de bohemia por eso te pedimos humildemente con el saludo que te confirió el arcángel san gabriel diciéndote dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa inés de bohemia ruega por nosotros santa inés de bohemia ruega por nosotros santa inés de bohemia ruega por nosotros hemos estado compartiendo este gran espacio del santo del día con cada uno de ustedes mis hermanos y ha sido hermosísimo porque santa inés nos da un testimonio hermoso para cada uno de nosotros pidamos la presencia del espíritu santo para que sea él ayudándonos a llevar esta vida a la santidad me despido de mis hermanos que estaba aquí compartiendo este gran espacio y los dejo en compañía de estos siguientes espacios que nos van preparando a nuestra santidad queridos hermanos hemos llegado al final de nuestro espacio de oración los invitamos a continuar en sintonía con la emisora católica sanate tú en cada uno de nuestros espacios de oración que nos fortalece y nos ayudan a crecer en la fe y especialmente a poder dirigir siempre nuestra mirada al cielo un abrazo en el amor de jesús y de maría para todos ustedes y especialmente para mis hermanitos con los que compartí este espacio para que el señor nos conceda siempre la gracia de estar a sus pies dios los bendiga a todos y me despido de ustedes los oyentes de la emisora de sanate tú ustedes los que hacen posiblemente estos espacios de conversión y de sanación espiritual me despido de mis hermanas con las que compartí este servicio este caminar en la reflexión del día de hoy de la santa del día de hoy y qué maravilla construir esta fe esta necesidad esta la voluntad de caminar con el significado de una persona que es sagrada casta y pura les debía la etimología del nombre y esto es inés santa sagrada casta y pura qué maravilla este significado el señor lo siga bendiciendo en este bendecido día ¡Muchas gracias!